Les cuento que estuve visitando los estudios de Paramount Pictures. Están increíbles. Aquí les dejo este breve recorrido. Nos vamos para Paramount Pictures. Me emocioné mucho al ver el letrero de Hollywood. Estamos bien cerca. Y vemos la entrada de Paramount Pictures. La había visto muchas veces en documentales, pero no en la vida real. Ya adentro comenzamos a caminar. Y esto es como una pequeña ciudad, si se pueden dar cuenta. Diferentes stages. Aquí está la zona de comida para alimentar a todo el equipo de Paramount que está grabando. Seguimos caminando y me comienzo a encontrar con una pequeña ciudad. Si se fijan, estos escenarios recrean las ciudades más icónicas de los Estados Unidos. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco. Y aquí escogen la ciudad donde quieren grabar sin tener que salir muy lejos. Me impresiona mucho que está todo muy perfecto. Si se dan cuenta, aquí a la izquierda se grabaron varias tomas de un evento de Spotify. Y me emociona mucho estar acá porque seguramente he visto muchas películas que se han grabado en estas calles. He visitado varias ciudades de estas en la vida real y la verdad no tienen nada que envidiarle. Todo está muy perfecto. Cada detalle está muy bien cuidado. Si se pueden dar cuenta, cada cosa que hacen, lo hacen muy bien hasta cambiar unas bombillas. Y algo que nos contaba Matthew era que este parqueadero lo llenaban de agua y esta pared la pintaban de verde para grabar películas donde supuestamente están en el mar. Esta pequeña ciudad tiene de todo. Y vamos llegando poco a poco a lo que es Formosa Group. Y entramos a un estudio donde hacen más que todo ADR, reemplazan los diálogos. Me pregunté si en esas sillas se sentaba el director, pero nos dijo Matthew. Así que aquí es donde el director se sienta. Una gran pantalla, micrófonos para que los actores y las actrices hagan su ADR. También podemos ver el timecode en la parte inferior de la sala. Qué estudio tan espectacular. Llegamos a los estudios de mezcla y hay algo que me interesa mucho. Este iPad, ¿para qué lo usan? Tenemos tantos formatos diferentes ahora. Así que la RMU es cuando estamos haciendo Atmos. Y luego tienes el 7.1. Y luego tenemos estos 7.1. 5.1 porque si queremos comparar ciertas cosas. Como por ejemplo, digamos que estoy mezclando en 7.1. Pero quiero escuchar la mezcla temporal. Quiero escuchar una versión anterior de la mezcla. Vamos a tener que enrutar aquí. Ah, y saber, ¿estoy sonando bien? Ok, bien, 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 bien. Así que podemos revisar, lo cual es fantástico. Obviamente tienes diferentes niveles. Generalmente estamos en 85. Pero en un campo cercano podemos estar en 83. Y ya está. Llegamos a otra sala de mezcla un poco más grande. Y tengo el privilegio de oír una mezcla en Dolby Atmos de una película que aún no ha salido. Salgo de Paramount muy contento. Más contento aún porque pude grabar estos momentos para compartirlos con ustedes. Espectacular, ¿no? Quiero agradecer enormemente a Matthew Waters que ha trabajado como ingeniero de mezcla en proyectos como Game of Thrones. Gracias por hacernos este recorrido y explicarnos todo. Bueno, y si consideran que este video les sirvió a un amigo o una amiga, no duden en compartirlo. También suscríbanse y activen la campana. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.